Hola de nuevo a todos y sean bienvenidos una vez más a un unboxing de Einar Geek Hoy les traigo un pequeño adaptador, otra vez un adaptador de SATA a USB 3 Para conectar discos duros del laptop O también discos duros grandes usando el adaptador En caso de que tengan un adaptador de C Ese lo tengo porque el que tenía antes, que hice un unboxing en el canal Ya dejó de funcionar, de hecho desde el principio empezó a ser falso Y tenía que estar moviendo el cable y eso no me gustaba Así que al fin me decidí y conseguí otro Esperemos que este dure mucho más Vamos a quitar esto Y la caja sencilla con todos los accesorios que he conseguido de Ugreen Que de hecho ya tengo varios Y aquí adentro nada más trae manual Gracias por usar Ugreen Aquí es la garantía Y el manual lo tomo de desconectar que debe estar en español por algún lado En inglés, acá está en español Así de sencillo, solamente lo conectas directo del disco duro al laptop O a cualquier computadora Debe ser ProCamPlay O sea, conectar y usar Vamos a conectarle Y aquí está Es pequeño Es menos rígido que el otro que tenía Esperemos que sea de buena calidad Y tiene un protector de USB-C El USB-3, perdón Ahí está la conexión SATA De poder Y de datos De este lado tenemos para conectar Un adaptador DC De 12 volts Para poder conectar discos duros De los grandes De 3.5 pulgadas Este es de 2.5 pulgadas Y aquí se conectaría Ahí está Vamos a probarlo en una computadora A ver qué tal Bueno, ahora Tomamos el adaptador Y lo conectamos al disco duro Como se lo mostré Ahí está Y vamos a conectar A un puerto USB De preferencia un USB-3 Para aprovechar la velocidad Aquí esto se puso en blanco Y como pueden ver Aquí Nos muestra Los dos discos duros Las dos particiones Que tengo en ese disco duro Que este era de un laptop antiguo Y ahí puedo checarlo Así de sencillo funciona Solamente tienen que conectar El disco duro Del laptop Si Que no deben moverlo mucho Solamente lo estoy mostrando Pero Una vez estando ahí Ya pueden respaldar datos Podemos utilizarlo como disco duro externo Este es compatible Con cualquier cosa que acepte El disco duro Hasta con un Hasta con un Playstation Lo pueden conectar Siempre y cuando esté formateado Al formato de Playstation Debido a que Aquí estamos Prácticamente Con Con un disco duro externo Pero Normalmente lo que voy a utilizar Es para respaldar datos De laptop Que se hayan roto O de Discos duros Que tengo por ahí Tirados Que quiero Recuperar los datos Etcétera Así de fácil Lo pueden utilizar Y les digo Si pueden conseguir El adaptador Que no lo tengo De 12 volts Pueden conectar Discos duros De los grandes De este tipo De estos chonchos Estos si son grandísimos Son los discos duros De computadoras Que antes utilizaban Porque actualmente Ya no se están utilizando Se usan SCD Igual Es compatible con SCD Que Sean SATA Obviamente Si tienes un M2 Decideres un adaptador Para M2 Pero para SATA Se puede utilizar Cualquier cosa Y eso es todo por ahora Vamos a ver Si se puede desconectar Si no se desconecta Corta Se desconecta Como cualquier Otro USB Desconectamos Cerramos esto Y este Es el adaptador Ugreen De SATA A USB3 Para discos duros De 2.5 Y de 3.5 Si consigues Este adaptador Que no lo he encontrado Todavía Pero esto Cuesta como Alrededor de 200 300 pesos No es muy caro Es muy útil Para quienes Trabajamos con computadoras Y recuerden Suscríbanse O harán llorar a Baby Yoda Tienen sus comentarios Abajo Dejen Aprender la campanita Para que sepan Cuando hay nuevos videos Y nos vemos la próxima Bye Trabajamos ¡Suscríbete! Trabajamos Afortun Saic Te ¡Suscríbete al canal!